Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy su abogada de inmigración y familia, Nina Yerena. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En el video anterior hablamos acerca de que cuando una persona se acerca al puerto de entrada, aeropuerto o frontera, pasa una inspección de inmigración con el oficial del CBP llamada inspección primaria y que si la fallaba lo pasaban a la segunda inspección que se llama segunda inspección 1. Dijimos que si uno pasaba la segunda inspección 1 le permitían el ingreso al que si uno no pasaba esta segunda inspección 1 podían referirlo a una segunda inspección 2 y de eso hablaremos en este programa de la seriedad de esa segunda inspección y las consecuencias que pudiera usted sufrir de no pasarla. En la segunda inspección 2 es la última oportunidad que usted tiene para poder demostrar al oficial del CBP primero que usted es admisible, que lo que usted dijo desde la primera entrevista o la primera inspección es verdadero, que la intención que usted tiene cuando viene a los Estados Unidos es la misma de la visa que usted está presentando, que su pasaporte es válido y que usted no tiene consigo ninguna prueba que lo convierta en inadmisible. ¿Por qué? Porque en esta segunda inspección, después de que falló la inspección 1 y que estuvo esperando por varias horas, lo harán esperar aún más rato porque deberá pasar a una oficina especial que es cerrada en la cual podrán haber uno o varios oficiales del CBP y usted será sometido a un interrogatorio. Durante todas estas inspecciones, la inspección primaria 1, inspección secundaria 1 o la inspección secundaria 2, usted no tiene derecho a tener un abogado de inmigración. En esta segunda inspección 2 le harán jurar que lo que usted está diciendo es toda la verdad. ¿Por qué? Porque como yo les he explicado en casi todos los videos, hay muchas cosas que se pueden perdonar en inmigración, pero no la mentira. Y hay dos mentiras que no tienen perdón. Es decir, que le prohíben el ingreso a los Estados Unidos para siempre. No importa si es que usted tiene un familiar aquí, sea su hijo, sea su esposo, eso no importa. Si usted dijo que era ciudadano estadounidense y no lo era, usted debe poder demostrar que usted tenía la creencia real de que sí lo era. Por ejemplo, que sea sus, que usted prácticamente todo su recuerdo ha sido vivir en Estados Unidos y que sus padres son ciudadanos, entonces usted creía que era ciudadano. Entonces, el oficial podrá llegar a la conclusión y podrá referirlo a un proceso de inmigración para que usted pueda comprobar que realmente usted tenía ese conocimiento y creencia. Si el oficial demuestra que usted mintió, entonces usted se convierte en deportable en ese momento a través de lo que se llama una remoción expedita. Y este, como le digo, es una situación en la cual usted no puede tener abogado, tiene un castigo permanente, es decir, para siempre. Su visa, si es que usted venía con una visa, su visa será anulada y usted será enviado a su país de origen en el siguiente vuelo disponible, que puede ser entre las siguientes 24 o 36 horas. Si, por ejemplo, usted mintió diciendo que usted venía con una intención de turista, pero le encuentran, sea en sus documentos, en su celular, en su computadora o en su maleta, que usted venía con una carta de aceptación de empleo, entonces en ese momento también usted será sujeto a la remoción expedita y podrán anularle la visa y usted tendrá el castigo de cinco años, por el cual usted no podrá obtener una visa de inmigrante o de no inmigrante, salvo que usted sea aprobado a través de un perdón para poder solicitar una nueva visa antes de ese lapso de cinco años. También puede ser que el oficial considere que usted puede sobrepasar esa inadmisibilidad y le permite ingresar al país con un documento que se llama un parol, por el cual usted deberá presentarse a una inspección deferida o diferida y deberá poder comprobar que lo que usted decía era cierto o sobrepasar ese bache para poder ser realmente admitido y si no es admitido o si usted no se presenta, le enviará un documento que se llama Notice to Appear, que es una carta para ver a un juez de inmigración en un proceso de deportación. Usted también puede en ese momento solicitarle al oficial que usted quiere abandonar su intención de aplicar a entrar a los Estados Unidos, es decir, a ser admitido y dependerá del oficial de inmigración decidir, basándose en ciertos factores, si es que le concede este retiro de su intención y le permite regresar en el primer vuelo disponible que hay en la aerolínea y puede el oficial en ese momento anularle la visa, pero sin hacerle la remoción expedita, con lo cual usted no tuviera el castigo de los cinco años. Sin embargo, el oficial sí anotará que usted solicitó esa intención de retirar su pedido de ingreso a los Estados Unidos y eso podría prevenirle obtener nuevamente una visa o tenerle problemas. Si es que el oficial considera que usted no va a poder pasar la inspección diferida basándose en los factores o si el oficial decide no concederle el retiro de la petición de intento de ingreso a los Estados Unidos, el oficial le hará juramentar y completará una forma que usted deberá firmar después de leerla y entenderla. En ese momento usted puede pedirle al oficial que desea que haya un intérprete que va a aparecer vía telefónica para que usted pueda comprender claramente las preguntas que le están haciendo y pueda este intérprete traducir las preguntas, las respuestas que usted dé a esas preguntas. Asegúrese de leer claramente y de entender lo que está puesto en ese documento porque, como les dije, tiene consecuencias cuando menos de cinco años que usted no podrá solicitar a una visa de inmigrante o de no inmigrante a menos que tenga una aprobación a un perdón o puede tener consecuencias definitivas si es que encuentra que usted tiene la remoción expedita porque usted mintió o dijo una verdad a medias con el propósito de ingresar fraudulentamente a los Estados Unidos o de obtener un beneficio migratorio. Entonces, antes de firmar, asegúrese de entender claramente todo lo que está puesto allí. Le permitirán después de eso llamar a algún familiar o conocido que usted tenga para avisarle cuál es la situación y que usted será enviado en el siguiente vuelo disponible y las aerolíneas que no le ayuden a ser devuelto a su país pueden sufrir hasta una multa. O sea, que las aerolíneas cooperan en poder devolverlo a usted de su país en el primer vuelo cupo disponible. Si a usted le ha ocurrido esa situación, por favor consulte a un abogado lo más pronto que pueda al llegar a su país porque hay un plazo máximo de 30 días para poder solicitar una revisión de esos documentos a fin de evitar el castigo que corresponde de los 5 años. Si el video les pareció de utilidad, es un tema bastante denso, pero es importante que lo sepan. Entonces, compártanlo en sus redes sociales, denle me gusta si les pareció, si ustedes lograron ver el video hasta el final, póngale un corazoncito así yo sabré quiénes fueron las personas. Síganos en Instagram, en Facebook y nos vemos en un siguiente programa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!